Las autoridades de policía que coordinaron varias actividades de acompañamiento y control con el Ejército Nacional en los diferentes sectores del municipio, nos reportaron alteraciones mayores en el marco de las tradicionales fiestas del Caciquetone. Bueno, pues esta festividad de Caciquetone versión 2022, pues es un balance positivo, a pesar de que no se celebran desde hace ya varios años y la gran afluencia de público que hubo la gran aglomeración, pues se para un balance muy positivo. Si lo hablamos desde el punto de vista del orden público, yo diría que es muy aceptable las actividades que se desarrollaron, tuvimos presencia de la Policía Nacional todo el tiempo en el parque principal, realizando actividades de control, requisas, todo el cuento, se realizaron aproximadamente 12 comparendos por Código Nacional de Policía, de los cuales algunos de ellos fueron personas del gremio caballista. También se hicieron algunas capturas, una por porte ilegal, otras por estupefacientes. En lo que podría ser un caso aislado a las festividades y en los que podría considerarse un acto de intolerancia, en el barrio 20 de Julio fue atacado con arma de fuego el gobernador indígena de Valle de Pérdidas, quien murió posteriormente como consecuencia de una herida a la altura de su pecho. Hubo un hecho lamentable, una afectación a la vida, pero son hechos aislados a las festividades, ya son materia de investigación y siempre se enfrentaron riñas, pero hubo una pronta intervención por parte de la policía, evitando alguna situación que lamentar. Estos hechos siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades que siguen en la búsqueda de evidencias que puedan esclarecer los verdaderos motivos y el móvil. En el caso de las festividades, también se reportaron el robo de algunas motocicletas. Si lo miramos desde el punto de vista económico, digo que al sector comercio le fue muy bien en este puente festivo y en general en las tradicionales fiestas del cacique Tuné. Prueba de ello es la ocupación hotelera, el tema en los servicios de transporte intermunicipales, municipales, los parqueaderos que estaban full también, la aglomeración tan significativa que se dio cada uno de los establecimientos de comercio. Por lo que hemos logrado hablar con algunos de los comerciantes, manifiestan que fue muy generoso el tema económico en estas fiestas.